¡Bien! 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 ¡Arrancamos, señora! ¡Saludamos ahí a todo el mundo! ¡Arrancamos máxima expresión, por fin! ¡Máxima expresión en TV! Sí, señor, lo que usted estaba esperando. Señora, señor, máxima expresión en la tele. ¡Qué grande, espectacular! ¡Este es lujo! ¡Esto es lujo! Empezamos modesto, ¿me entendés? Estamos poniendo un pie en la televisión argentina. Empezamos modesto. Me dijeron, vamos a arrancar con algo así que tenga que ver con lo que hace Máxima expresión. El telón del teatro me gusta. Un panelito, un globito blanquito. Despacito, mientras van llegando los auspiciantes. Lo hice yo. Pero me dijeron que iba un plasma en el medio. Bueno, no llegó todavía. Mirá qué es esto. No podemos arrancar. Pero queda muy lindo. Pero es horrible. Se pierde en la escenografía. Es un detalle. Es un toque así de... ¿Y cuándo viene lo bueno? ¿Esto va a quedar todo el programa así? Todo, todo el año va a quedar. Vamos a necesitar que los auspiciantes vengan rápido. No, no, pero no... ¿Por qué no puedo hacer el programa? Pero garpa muy bien. Porque encuadra. Señoras y señores, vamos a arrancar el programa. Hoy tenemos un montón de cosas para compartirles. Esto es Máxima expresión en TV que arranca con los siguientes títulos. ¿Le parece? Señor, Dele, no más. Máxima, vamos. Máxima, vamos. Máxima, vamos. Máxima, vamos. Máxima. 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 Flash informativo para todo el mundo. ¿Qué tal? Yo soy Juan, su periodista amigo trayéndole todo lo que hay que saber. ¿Cómo le va? Comenzamos ya mismo con el flash informativo Esta sección donde vamos a traer noticias de actualidad Del ámbito nacional y también internacional Y todo lo que usted tiene que saber ¿Cómo le va? Vamos ya mismo a la información porque somos el flash informativo Dice así la primera información zarpada a la vieja Estaba una viejita tratando de tocar un timbre de una casa Pero no alcanza En esto llega un joven y le dice ¿Le ayudo a tocar el timbre? Sí, por favor El joven toca el timbre y le dice ¿Y ahora? Y la viejita contesta ¿Ahora? A correr Ya vieron los dos corriendo el famoso rin Bueno, vamos a otra información Dice así pura vida Un abuelito va a la clínica a chequearse Y le pregunta al doctor cuánto tiempo de vida le quedaba A lo cual el doctor respondió nueve Y el abuelito contesta muy alegre Nueve años Y el doctor continúa diciendo Ocho, siete, seis, cinco Y ya se fue el abuelo Que en paz descanse Dios lo tenga la gloria Cambiamos el ámbito de la información Dice así la siguiente información zarpado el doctor Una señora muy angustiada hablaba con su médico Doctor, usted que podré vivir ¿Usted cree? Disculpenme que acá está en una falla electrónica Vamos, ya mismo con la que me dice ¿Qué me dice? Sí, ya ¿Va? Sí, ya estoy hablando con mi director Alvin Es un honor para mí estar con una de las estrellas ¿Eh? Elvis, Elvis El Rey Estamos con el Rey Así que quédense tranquilos que está todo bien Dice así la información zarpado el doctor Una señora muy angustiada hablaba con su médico Doctor, ¿Usted cree que podré vivir 40 años más? Depende, dice el doctor ¿Usted parrandea con sus amigos? No, doctor ¿Usted bebe? No, doctor ¿Usted fuma? No, doctor ¿Usted está en pareja? No, doctor ¿Sale con amigas de farra? No, doctor Entonces el médico la mira y dice ¿Y para qué quiere vivir 40 años más? Claro, mejor se va a hacer Listo ¿Qué tal? Está aburrida No le gusta la vida ¿Sabes qué? ¿No? ¿Qué piene este? ¿Qué? Lo veo chistoso, ¿eh? Vamos ¿Qué? Ah, vamos Dice que me, ¿no? Me corrigen por acá Vamos a esta última información Que se queden tranquilos Estudiosos de la medicina han descubierto ¿Por qué Drácula no le chupa la sangre a los diabéticos? Atención, ¿eh? Señora, señor Usted que tiene su problema Quédese tranquilo Porque han descubierto Que Drácula no le chupa la sangre a los diabéticos ¿Saben por qué? Porque se le pica los dientes Así que quédese tranquilo Que ustedes están acentos Damas y caballeros Hasta aquí la información Esto es el Flash informativo Yo soy Juan, su periodista amigo Trayéndole todo lo que hay que saber ¿Cómo le va? Hasta aquí la información En instantes volveremos con más Muy bien, y continuamos con el programa Tenemos ahora aquí en el living Al Dr. Corazón ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va la audiencia? Acá al Dr. Corazón Trayendo amor para todos Así es El Dr. siempre nos trae Alguna recomendación Un consejo Algo que nos ayude En el tema del amor La pareja El romanticismo ¿Qué nos trajo para hoy, doctor? Hoy vamos a hablar acerca De las suegras ¿No es cierto? Para cubrir a las parejas Resguardarlas Hay diferentes Y sí, porque hay diferentes tipos de suegra Y uno tiene que estar alerta ¿No es cierto? Sí, bueno Interesante entonces Diferentes tipos de suegra Que aquí el doctor nos va a comentar Exactamente Tenemos la suegra tranquila Que tiene un nombre científico Que es Suegronus pacificus Esa es la La suegra tranquila ¿Te escribes eso, doctor? Sí, sí, sí Es una especie de suegra bien llevada ¿No es cierto? Vos vas a la casa Te atiende Es decir, un café, galletitas Cocina para vos Ah, qué lindo Sí, la suegra culebra Mmm, a prestar atención, ¿eh? El nombre científico es Suegronius poncianiosus ¿No es cierto? ¿Ya se acuerda? ¿Te acuerdas del coyote? Marcagno Suegronius poncianiosus Bueno Esta es una suegra en peligro ¿No es cierto? Su lengua es venenosa Y acaba con las tentativas De los noviazos Así que a tener cuidado Con esa suegra, ¿eh? Bueno, pero está bien Gente que cuida a la hija Sí, tenemos otro La suegra entró metida El nombre científico es Suegronius metichis Ese hay que tener mucho cuidado Porque Creativo, doctor, ¿eh? Sí Esta se mete cuando vos menos Te lo esperás Siempre metida Siempre está ahí ¿No es cierto? Y encima Le da la lengua también, ¿no? Y elogia al exnovio De tu novia ¿No es cierto? Qué feo Esto es una fea actitud Muy fea ¿Te acordás del Pancho? Ese sí que era un hombre Sí, no, como el de ahora Este es medio vago ¿No es cierto? Y así hacen Son tremendas Acá el camarógrafo asienta Se ve que tiene una Metichis Tenemos otra suegra Que es la suegra doble cara Este es tremendo Nombre científico Suegronus falseticus Siempre te trata bien Pero en realidad Te está cerruchando el piso Nunca hace nada En contra tuyo Cerca de la hija Pero cuando no te ve Le da la lengua ¿No es cierto? Y todo el tiempo Hablando mal tuyo Y la última, doctor Porque nos vamos ya Es la suegra ideal Esta es la que todos amamos La suegra ideal El nombre científico es Suegronus difuntus Y es la suegra Que está enterrada Siete metros bajo tierra No, no, doctor Esa es la mejor No molesta No habla Gracias, doctor No, gracias Gracias Continuamos con el programa Es la más linda ¿Cómo va a decir? Gracias Gracias Gracias